Bueno, seguimos nosotros con el ciclo de entrevistas que hemos venido realizando y siempre digo, hacemos con los artistas, hacemos con la gente del deporte, hacemos por ahí con lo que tiene que ver con la política, y digo, ¿cómo no voy a hacer con el más famoso de la ciudad de Arroyito? Que siempre se lo he dicho. Pero bueno, Franco, antes que nada, agradecerte que te haya llegado. No, no, un gusto, un gusto, siempre es bueno juntarse, no solo por el medio, no solo por la nota, sino juntarse y charlar con amigos, que tanto tiempo que uno trabaja en lo mismo también, es bueno juntarse y charlar un rato. Y vos, Franco, hace mucho que vos estás en la profesión de los medios, en esto que nos gusta tanto a todos, y por ahí es como que el gran despegue ha sido con esto de tuyo, de YouTube, ¿no? Sí, no, realmente... ¿Cómo nace todo? Fue muy sorpresivo, por decirlo así, porque fue algo más bien para hacer con amigos, para filmarnos con amigos, para vernos después. Fue allá por el 2010, en el mundial del 2010. Entonces lo hicimos con amigos para filmarnos entre nosotros y nada, yo tenía un canal de YouTube, lo subí, pero en ese tiempo en YouTube no tenía la fuerza que tiene hoy en día. Había juntado unas miles de reproducciones, pero no pasa nada. Fue sorpresivo que lo levantaron en un programa de Petit y Nato, pasaron ahí, lo festejó un gol de Heinze a Nigeria en el 2010. Y bueno, y es como que ahí siempre me quedó, hicimos todo ese mundial con los chicos y después no lo hice. Y como que quedó revoloteando en la cabeza de volverlo a hacer en alguna oportunidad, pero por ahí también no daba los tiempos para hacerlo. Hasta que en el 2013 se me dio de hacerlo en un partido de River-Boca, que ganó River sobre la hora con el gol de Funes Mori de cabeza, y bueno, y es como que ahí el canal empezó a tener más seguidores y bueno, se fueron dando cosas increíbles. No imaginaba para mí. Digo, Ernesto, porque por ahí, es como que te toca parar la parada de lo que se denomina la mitad más uno aquí en la Argentina, para los de Boca la mitad más uno son ellos, para los de River la mitad más uno. Digo, porque por ahí está el hincha de River, que se siente muy identificado con vos, y el hincha de Boca que es lo que va a catar también. Mirá, yo digo que mi canal, yo creo que tengo 50% de hincha de River y 50% de hincha de Boca, porque la mayoría de los hincha de Boca entran cuando River pierde. Para ver cómo sufro, no más me gusta verme sufrir. Y bueno, y los hinchas de River están siempre ahí bancándome y es increíble cómo la gente te apoya, te da su apoyo, te escribe cosas lindas todos los días. Está el que te putea todos los días también, ¿no? Está el que te putea también. Pero bueno, es algo de lo cual yo tengo que ser inteligente y saber y darme cuenta de que yo me estoy exponiendo también a que esas cosas sucedan. Uno, o sea, porque vamos muy rápido en todo esto, porque la verdad que es para detenerse, ¿no? Porque pasan tantas cosas en la vida de uno que este tipo de situaciones hacen bien y le viene bien para uno, y lo alientan a uno. Más allá de que tenés, como decís vos, que por ahí no a todos nos gusta lo que hacemos. Y bueno, en este caso se hace muy evidente por lo que es uno y por lo que es otro. Digo, por lo que es River o por lo que es vos. Claro. ¿Cuándo empecé a tomar dimensión vos de lo que realmente estaba pasando? Siempre digo que no sé si todavía tomé dimensión de lo que fue sucediendo. Porque cuando empecé a ver que gente me seguía, que me escribía cosas, que me ponía, me alentaba, pero como son cosas que a uno lo incentivan a seguir haciéndolo, cuando me di cuenta tenía 100.000 suscriptores en YouTube y tener 100.000 suscriptores no es nada fácil. Nada fácil. Juntar 100.000 personas que estén ahí, no son las 100.000 que te ven en todos los videos, porque es un poco relativo la cantidad de suscriptores a la cantidad de gente que te ve. Yo conozco canales que tienen muchísimos más suscriptores y ven menos los videos que los que ven los videos de los que tienen menos suscriptores. Es así. Pero bueno, vi esa cantidad, YouTube te manda el regalo y vos empezás a ver que es importante. Porque me pasó el otro día que me tocó ahí, fui al Monumental a ver el partido de River con Racing y muchísima gente, no sé cuántas, pero muchísima gente me paró, se sacaban fotos conmigo, me pedían que le firmaran a Remer. Yo cosas que, yo, tal vez me falta ser un poco más agrandado, como quien dice la cosa, en eso, pero cosas que yo ni imaginaba. Y entonces la gente venía, se sacaba fotos, me decían cosas, y entonces, bueno, ahí en ese momento, cuando la gente, cuando tenés contacto directo con la gente y no tanto virtual, cuando tenés contacto directo, es cuando por ahí te das cuenta de que, la pucha, se ve que la gente se siente identificada, la gente se siente bien. Yo siempre, como digo, esto yo no lo hago, no es algo especial que tengo yo, ni algo trabajado que tengo yo, simplemente la gente se sintió identificada, sobre todo la del interior, que no puede ir a la cancha siempre, y que lo vivimos en casa, como si lo viviéramos en el mismo tablón ahí, y creo que ese fue un poco también la cosa que hizo resurgir al canal, pero creo que el contacto con la gente es cuando vos te das cuenta que decís, bueno, por lo menos hago bien a alguien, alguien está contento con lo que ve, alguien se ríe con lo que uno hace, con las pavadas que uno hace, porque viendo los partidos, uno, pute, uno se pone contento, tira la remera, se pone de forma que, yo siempre fui así, toda mi vida, el que me conoce siempre, sabe que yo he sido así siempre con River, y lo único que no me filmaba, y a mucha gente le pasa lo mismo, que es exactamente igual que yo, solamente que no se filma, lo que siempre trato de decir, y de decirle a los hinchas, es que yo no soy ni más, ni menos hincha que ninguno, que ni menos que puede ir a la cancha todos los domingos, ni más porque tengo un canal de YouTube que me sigue la gente, somos todos hinchas del equipo que queremos, y lo demostramos de distintas maneras. Sí, porque eso también está bueno, porque por ahí, digo, llevado a otro plano, para decirle así, que es hincha aquel que puede ir a la cancha, y hay mucha gente que no puede ir a la cancha, y hablemos, estamos hablando, podemos hablar de los dos equipos de nuestro país, que tienen gente distribuida en el mundo, pero en todo el país, o sea, cada uno lo vive a su manera, y el sentimiento es muy profundo. Hay gente que te dice, hay mucha gente, por ejemplo, acá de Córdoba, que te dice, cómo puede ser que no seas de un hincha de un equipo de Córdoba, más que el de Buenos Aires, pero esto yo creo que el que entiende de pasión sabe que no es algo manejable, que yo diga, bueno, yo por ejemplo tengo simpatía por instituto, bueno, y mañana te diga, soy fanático, fanático de instituto, porque vivo en Córdoba, y tengo que serlo, no, uno es fanático, porque es fanático, o es hincha, es el fútbol, es la pasión que mueve el fútbol en nuestro país, y en muy pocos países las mueve de esa manera, entonces acá tenés hincha de Boca, de River, de Jujuy, de Ushuaia, de cualquier lado, que son tan fanáticos como el que vive a dos cuadras de la cancha. Sí, es como cuando me plantean a mí, que cómo puedo ser un equipo chico, para decirlo de esta manera, por hacer Racing de Córdoba, cuando juega federal, cuando no se lo ve en el primer lugar, bueno, es una cuestión de sentimiento, es una cosa de que no, yo digo que no es manejable, eso, no es algo que vos puedas decir, bueno, hago esto porque esto está bien, o porque esto debe ser así, es algo que nace de uno, y bueno, y es así, hay que, en todo este periplo, qué cosas son las que te han sorprendido mucho, vos me decías lo haciendo de la gente, sí, pero qué es lo que te ha sorprendido mucho, qué es lo que te ha llamado mucho la atención, sabemos saludos, saludos de jugadores, es jugadores de River, jugadores de River, digo, por ahí, qué es lo que, por ahí, termina haciendo ese click, en la cual vos decís, voy, voy por ese camino, porque realmente, me va distribuyendo el sentimiento que tengo, y hago agerir a la gente. Mira, yo soy, mi ídolo siempre fue Enzo Francescoli, y cuando subí este video de River, que te digo que habíamos ganado con el gol de Funes Mori, tuve la posibilidad, era el vicepresidente de ese momento de River, Matías Patañán, bueno, retuiteó mi video, y bueno, tuvo más repercusión, porque bueno, era el vicepresidente de River, y esto me dio la posibilidad de poder ir a Córdoba, y estar con los jugadores, en ese momento estaba Ramón Díaz, el último torneo que estuvo Ramón Díaz, cuando voy al hotel, entro, me saludan, que soy el de los videos, el de los videos, qué sé yo, lo veo que estaba Francescoli, y casi, te digo la verdad, no sabía si abrazarlo, besarlo, no sabía qué hacer, porque era algo, para mí, utópico, algo totalmente inalcanzable, y ahí es cuando vos, humanizás un poco más las cosas, y te das cuenta que la brecha no es tan grande, como se imagina, bueno, y tuve la posibilidad de estar con él, de hablar tranquilos, no en una multitud de gente, ni nada, tranquilo ahí, sacarme una foto, que me firme una remera, y eso fue una de las cosas, que más me impactó, que dije, guau, cómo puede llegar, a todos lados, esto que estoy haciendo, que me da una posibilidad, que tal vez de otra manera, no me lo hubiese dado, como era el periodismo, como el que siempre estuve haciendo, en una de esas uno, siendo periodista, vos lo sabés, querés llegar a tal jugador, y es muy difícil, llegarle, y bueno, y llego de esta manera, llego de la otra manera, que no me la imaginaba, bueno, y eso fue una de las cosas, que más me, me marcó, porque dije, desde ahí fue que dije, no, voy a hacer video, todos los partidos de River, de ahora en adelante, todos los partidos de River, y de la selección argentina, porque, esto empezó con la selección argentina, además yo soy muy hincha, de la selección argentina, cuando la Argentina juega, yo soy hincha, de la selección argentina, hay mucho, acá hay mucha controversia, porque yo, conozco muchísimos hinchas de River, fanáticos, que cuando pongo algo, de la selección, me dicen, no River y nada más, como le pasa a hincha de Boca también, pero yo no soy así, a mí me gusta la selección, siempre la apoyo, puedo estar en desacuerdo, como los últimos años, los últimos mundiales, que fue desastroso, estoy en desacuerdo, pero cuando juega, yo a mí no se me caen los anillos, porque un jugador de Boca, haga un gol, y lo tenga que gritar, hay muchos que no, o nadie gritó el gol de Palermo, cuando clasificamos el mundial, es la selección, y yo creo que hay que, hay que buscarle ese lado, porque si no, se está perdiendo también un poco, el ser hincha de la selección, y bueno, y completando tu pregunta, y siendo reiterativo, aparte de esto, de haber podido conocer a Lenzo, y además estuve con Camón Díaz, y los jugadores, y que fue increíble, siendo reiterativo, la gente, la gente que te para, te saluda, recién estábamos acá nomás, en la plaza, un montón de chicos, que estaban ahí, estaban francuchos, francuchos, todos porque ven los videos, porque la mayoría son chiquitos, son chicos, es como que va ese público, todo de chicos, entonces, bueno, y esas cosas a uno le gustan, porque por lo menos, está haciendo algo, que le hace bien a la gente, el quesito. Franco, hace tiempo que lo venís haciendo, vos creés que el reconocimiento, digo porque, a ver, alguien puede decir, pero, ¿por qué reconocimiento? Porque, yo te lo dije una vez, y ojo, que es lo que yo sostengo, una vez dije, que loco este Franco, estas cosas que hacen, y después, me salió de análisis, y digo yo, pero bueno, hace lo que quiere, hace lo que le gusta, y esto fue, creciendo de tal manera, que uno empezó a ver, más allá de que, te toca salir en el autotrol, del estadio, del Monumental, bueno, eso fue, bueno, eso es otra cosa increíble, salir en la pantalla, y quedó del Monumental, muchas cosas de esas, y viendo la cantidad, de seguidores que tenés, y todo eso, pues un día te dije, y sos un tipo importante, de la ciudad, digo por ahí, no sé si a uno, creo que a uno le gusta, que lo reconozcan, pero, ¿cómo lo sentís? ¿te sentís reconocido? acá, en el rollito, más o menos, por decirlo de esa manera, creo que, más el conocimiento, que tengo, afuera del rollito, que acá, yo no sé si por ahí, se tratarán de distintos tipos, de gente que, que piensa que hago esto por plata, o por cosas así, cosas que no es así, porque, ese es otro tema, que después si querés, lo tomamos, porque por ahí, piensan que uno lo hace solo, por eso, acá he tenido, por ejemplo, saludos del intendente, para como de boca, y siempre me hace cargadas, y todo, hay gente que te apoya, pero hay mucha gente que, que no, que, 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 yo no sé si decir la palabra, porque tampoco quiero sonar a, a que yo me creo importante, pero hay, hay envidia, hay una envidia, hasta del mismo, hincha de River, que por ahí, paga la entrada siempre, para poder ir a, a la, a la cancha desde acá, que yo sé que es caro, y yo no lo hago, porque simplemente no tengo plata, para hacerlo, y bueno, y entonces, como que no les gusta, que verlo así, ver que uno es reconocido así, y yo siempre digo, que tonta la gente que piensa eso, porque, de una u otra forma, seas de Boca, seas de River, Arroyito está saliendo, en todos lados, yo tengo una bandera atrás, que dice Arroyito Córdoba, permanente, y me encanta que Arroyito salga, por otro lado, te dicen, me han pasado, en distintos canales, en diarios importantísimos, de España, de distintos lugares del mundo, y siempre, siempre sale la palabra Arroyito, y entonces yo digo, que bueno, que eso pase, que la gente tendría que estar contenta, porque eso pase, y hay gente que no, pero yo creo que es en todos lados, pero que es la idiosincrasia también, el argentino, uno no es profeta, en su propia tierra, y más de una vez pasa, más de una vez pasa, y también te debe pasar, bueno, vos trabajás en los medios, y también te debe pasar, muchas veces, cuando vas a cubrir partidos, o cosas deportivas, en otra ciudad, te toca un reconocimiento, y un respeto, un reconocimiento, y un respeto, que no te lo tienen acá, muchas veces no lo ven acá, muchas veces no lo ven acá, entonces uno por ahí, le da un poco de decir, que lástima, porque estaría bueno, pero hay gente, tampoco quiero ser tan generalista, porque hay gente que sí, hay gente que me cruza, y me dice, Frankucci, bien, y se saca una foto conmigo, y entonces, tampoco quiero generalizar, pero el reconocimiento total, por decirlo así de esa manera, y es difícil en tu lugar. Digo, Franco, Franco Bonito, ¿se hace millonario con YouTube? No, sí, es increíble, mira, que si así fuera, pero si así fuera, bienvenido, sí, es un pedo de trabajo, yo te digo, yo te digo, siéndote totalmente sincero, YouTube paga, pero paga tan poco, y sobre todo en el país, en donde vivimos, porque pagan por, en cada país que vos estás, hay diferencias, porque ellos te pagan, no por cantidad de visualizaciones, como muchos piensan, que te dicen, ah, mil visualizaciones, tanto te pagan, diez mil, cien mil, no, ellos te pagan por click, que la gente hace, en las publicidades, que salen en su, en ese video, que por ahí, vos entras, y salen las publicidades, y por ahí vos entras, y no salen las publicidades, y no siempre le haces click, en la publicidad, entonces, sacan un promedio, que se yo, y te tiran un, un número, viste, final, si yo, ganara, fuera, por la cantidad de gente, ganara la plata, que hay, algunos piensan que gano, estaría mucho mejor, me verían en un, en un 100 kilómetros, ojalá, ojalá, porque esto no, a mí, y si el día de mañana, me diera, un, ganar, de una forma, para poder vivir de esto, y por qué no, porque por ahí, porque te dicen, ah, pero lo haces por plata, y bueno, vos vas a trabajar, vos por qué vas a trabajar, y el artista sube a un escenario, le gusta cantar, pero también le gusta ganar, y le gusta ganar, nadie sube, y hace pelea a la gente, y hace pelea a la gente, y la gente se va contenta, entonces, pero por ahí, te lo toman de ese lado, de que si ganas plata, sos un trucho, viste, si no ganas, no ganas plata, para qué lo haces, sos un vago, lo que estamos en los medios, hacemos un programa, cobramos publicidad, tenemos que pagar un espacio, entonces, entonces, por ahí no hay coherencia, no hay coherencia, cuando se trata ese tipo de temas, además, hay que tener en cuenta, que, esto lleva tiempo, yo hacer un video de YouTube, aparte de las dos horas del partido, tengo tres horas más de edición, o sea, yo siempre digo, mis partidos duran cinco horas, porque tengo el partido, después tengo el tiempo de la edición, que uno pierde, de estar con la familia, de qué sé yo, igual que cualquier trabajo, y además, bueno, tengo la página mía también, entonces, se te junta todo el trabajo, y vos tenés mucho tiempo, y hacés las cosas, para que el que la está viendo, del otro lado, también se sienta bien, que diga, oh, bueno, mirá, está lindo editado, como salió, no soy profesional, ni nada, por eso tal vez, tardo tanto, para hacerlo. uno trata de que, también de hacerlo bien, nos pasa todo, nos pasa, que también editamos, hoy es muy sencillo, hoy es muy sencillo, venir y haber hecho una transmisión en vivo, porque vos vas, podés copiar, y pegar, y listo, vos sabés que, la imagen, hoy en día son buenas, pero no es la calidad de un vivo así, si vos ven, y de un, tenés que ir y editarlo, es otra la calidad, por ahí digo, para determinadas cosas, digo, hablaba recién, porque poco ya para charlar de todo, y lo que tiene que ver con, este, Arroyito y el mundo. Mirá, Arroyito y el mundo, yo, yo toda, no sé, ya hace 22 años, que estoy en los medios, y siempre, quién no, tuvo la, 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 la idea, de decir, quiero tener algo mío, pero bueno, muchas veces no, no se podía, me ha pasado tocar, estar en muchísimos medios, de acá, de la ciudad, y siempre depender de alguien, porque bueno, es así, y uno se va haciendo, y he estado en lugares muy lindos, y he estado en lugares muy feos, del trato, y, y un día dije, estoy renegando con algo, y digo, voy a renegar para mí solo, de última, digo, qué me puede pasar, yo, hace 17, no, en realidad, no, 17 años que, dije eso, y lo hice, y bueno, y mira, si no lo voy a recordar, si yo estuve en, en tu primer número, lo tengo en casa, el primer número, de nuevo milenio, bueno, ahí estuve también, y, y esas son cosas que a mí me satisface mucho, después ver, que ha ido creciendo, así, haciendo las cosas, y yo siempre me siento igual, estuve un poquitito ahí, y bueno, y entonces, decidí, porque, la gente me conoce mucho, acá en Arroyito, y entonces sabe, mucha gente me sigue más por ser francucho, que por ser Arroyito y el Mundo, entonces, mucha gente ni sabe, que Arroyito y el Mundo, es un nuevo medio, o que ya hace un año que estamos, un año y algo, y, y dicen, ah, es francucho, y entonces, bueno, dije, voy a renegar por mí mismo, me voy a animar, porque, que no arriesga, no gana, y si me va mal, bueno, me irá mal, y volveré a hacerlo, otra cosa, y como, es como todo, sí, sí, por ahí no caer en el comodismo, de decir, me quedo solo en un lugar, en donde puedo estar, entonces decir, ah, vamos a arriesgar, y bueno, y no, ha sido Arroyito y el Mundo, me siento muy contento, de poder estar dando, las informaciones, mediante PODO, porque, para que la gente sepa, Arroyito y el Mundo, tiene un empleado, y soy yo, sí, es como Arroyito y el Mundo, es como Arroyito y el Mundo, un empleado, y soy yo, entonces, yo tengo, uno tiene que hacer notero, uno tiene que hacer, el editor de, de sacar la foto, de sacar la foto, de poner la foto, es que sube la noticia, entonces, te lleva trabajo, te lleva trabajo, de estar manteniendola, sobre todo, manteniendola, porque el comienzo, con algo siempre es bueno, pero el mantener, es lo más difícil, y bueno, creo que ha ido, ha ido creciendo, de a poquito, la gente se ha ido sumando, ha ido conociendo, un poquito más, Arroyito y el Mundo, ojalá que, que estemos, por muchísimo tiempo, no, no me pongo límites, para, para seguir con esto, y, y bueno, es una página, que quiero mucho, y bueno, las redes sociales, hoy, hoy han ganado, un lugar, importantísimo, en lo que es información, entonces, bueno, yo, mira, hablando con un colega, no voy a decir, quién es, pero hablábamos, y decíamos, la primicia, ya casi no existe, no, porque la primicia, te la da la red social, cualquier persona, cualquier persona, que está en el, que está al lado, y sacó la foto, y la publicó, uno trata de, poder contarlo, de la mejor manera, para que la gente, se entienda, qué sucedió, exacto, pero, por ahí, la pelea de una primicia, o de algo de eso, ya, 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 ha ido caducando, los tiempos van cambiando, y bueno, y tengo, IEM Radio Online, también, que es, hace un tiempo, ya la puse, en la cual, eso te quería preguntar, porque, hiciste, o sea, a ver, porque, algunos seguramente, van a decir, Videl está equivocado, pero yo, dentro de todo, veo mucho, y sigo mucho, es un formato muy estadounidense, porque se utiliza mucho, este, en lo que hace, a otros países, la radio por internet, no es que ha desaparecido, la radio de aire, no, pero se incursiona mucho, porque muchos medios digitales, tienen también su estudio, y, 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 y se ve mucho, si vos también incursionas, te digo, por ahí es un gran desafío, porque uno, tiene que pelearla mucho, para que la gente se vaya sumando, para que la gente, es difícil, lo que, lo que hemos transmitido, por, por internet, es, algo que todavía, le queda trabajo, trabajo acá, en, en la Argentina, por decirlo, pero que va creciendo, exponencialmente, va creciendo mucho, la gente, los negocios, por ahí, ya escuchan desde la computadora, yo, por ejemplo, en, en, en mi radio, que la podés escuchar directamente, de la página, o entrar a la página, de la noticia, podés escuchar la radio, hoy estoy haciendo, lo que, hoy es música, y porque a la gente, le gusta escuchar música, le gusta estar ahí, con la música, sale en una tanda, por ahí hablamos, aquí, pero muy poco, porque, bueno, ese es el, a donde uno va a encarar, cada cual le va encarando, la orientación, que se le ha dado, la orientación, claro, es, es más bien poner música, que la gente relaje, y disfrute, y bueno, de a poco, la gente se suma, y entonces sabe que está, y, y bueno, y uno lo va haciendo, no es fácil, eh, pero creo que, es bueno, integrarse, de a poquito, a esto, y darse cuenta, de que hoy, con un celular, podés ir escuchando música, en cualquier lado, no digo que la radio de dial, vaya a desaparecer, ni nada, ni mucho menos, porque, hay generaciones todavía, que trabajan mucho, que es online, va ganando un espacio, y va, y va abarcando, y va ganando un espacio, el tema, es que es el futuro, es el futuro, y es el futuro, de los canales de televisión, también, es el futuro, y entonces, hoy por hoy, ya están incursionando, solamente que Argentina, por ahí, estamos un poco más atrasados, que en distintos lugares, del mundo, incursionado, las televisoras, ya tienen todo, en internet, hoy, hoy lo podés ver, por internet, y acá también pasa, entonces, ya se van creando, más estudios, para esas redes, así que, bueno, contento, de poder, de poder tener, en medio, y, y bueno, y, lindo, bueno, un reconocimiento, que, que tuve, lindo, fue acá, del museo, en el cual, bueno, me nombraron, como la, yo no lo sabía, como la primer radio, solo online, de Arroyito, y, y quedó, queda eso, grabado, en los papeles de acá, del museo, que nos llevaron acá atrás, es que así es, entonces, no, yo no sabía de esto, me habló, Gustavo Pavón, y me dijo, mira, esto, dice, va a quedar sentado, y él dice acá, un futuro, cuando uno esté, o no, va a quedar, va a quedar marcado, decir, que bueno, que lindo, y por ahí, creo que es, tanto vos lo sabés, como mucha gente, es, no quedarse estancado, en las cosas, siempre tratar de decir, puedo hacer, una cosita más, para que la gente, porque uno trabaja para la gente, al fin, la gente, no hacemos nada, ni videos de YouTube, ni el periodista, y cada vez consume más la gente, cada vez consume más, sobre todo por las redes sociales, por las redes sociales, es impresionante, y también es un modo desinformativo, hay que tener cuidado, porque cualquiera, en las redes sociales, puede escribir cualquier cosa, entonces, se desinforma mucho, de cierta, de cierta cosa, entonces, hay que, para eso estamos nosotros, para decirlo, para tratar de que, por lo menos la información llegue, tal cual sucedió, como tiene que ser, Franco, digo, por ahí, bueno, todo esto que tiene que ver, con YouTube, lo que tiene que ver, con la página, lo que tiene que ver, con la radio online, digo, por ahí, es como que, en esa satisfacción, que uno quiere tener, dice, che, está muy bien, está duro, hay que pelearla, pero, pero tenemos un horizonte, tenemos un objetivo, y hay que ir atrás del objetivo, no siempre es fácil, más veces son difíciles, más veces son difíciles, que fáciles, pero fáciles, pero no hay que bajar los brazos, y, estamos viviendo momentos difíciles, de la Argentina, entonces, si nos quedamos, en el comodismo, de pensar, de que solo estamos mal, por ahí, te deprimís, la pasás mal, es tratar, yo siempre digo, que por ahí, todo, vamos sobreviviendo, todo, vamos sobreviviendo, en la tierra, hay un tema, hay un tema, sobreviviendo, y tiene mucha, mucha razón, y entonces, hay que tratar, de ponerse metas, proyectos, porque si no tenés nada, ahí al frente, si no tenés en qué pensar, ahí al frente, yo por ejemplo, digo, hoy, yo he hecho, dos canales más, de YouTube, uno en el que reacciono, porque me pide mucha gente, uno que se llama, Frank Cucho reacciona, por si no lo siguen, siganlo, que le vea, hay que meter el chivo, en donde reacciono, a partidos, que no son de River, ni de la selección, para no hacer, no mezclarlos, todos en un solo canal, y bueno, por ejemplo, ayer, la sorpresa, de tener, como 20 mil, visitas, que fue un montón, en el partido, de la Juventus, que ganó, con Cristiano Ronaldo, y entonces, mucha gente de Europa, también va entrando, sobre todo, los que habla español, así que, bueno, y tengo otro, otro que se llama, Frank Cucho gameplay, que ahí con mi niño, jugamos un poco a los juegos, y bueno, ahí también se prenden, y demás, así que, y hay mucho de eso, no, en YouTube, el tema de los juegos, de alguien que lo juega, no hay que ser, no hay que ser hipócrita, ni mentirle a la gente, es un, un negocio grandísimo, grandísimo, hoy hay, hay youtuber, que no es mi caso, que, que, tienen, millones de seguidores, millones de sponsors, y que bueno, ya es una empresa, ya forman, su propia empresa, con su propio nombre, o con el nombre de su canal, como quien crea una empresa, para venderte, enchufes, y bueno, y bueno, otro, crea empresa de eso, entonces, es, es también, y lo, ¿sabés qué es lo lindo? Que es abierto todo el mundo, porque, como yo hice esto, vos lo podés hacer, lo podés hacer, la chica que estaba ahí, tomando mate, lo podés hacer, cualquiera lo puede hacer, hoy entras a youtube, y vos tenés, vos tenés, vos tenés tu propio canal de televisión, si vos lo pensás de esa manera, se te descoca la cabeza, porque, vos decís, tengo mi propio canal de televisión, ya me lo tiró un amigo, y, y, estamos pensando algo, si, es que si, y vos decís, puedo hacer un programa, si quiero todos los días, en vivo, o grabado, bien editado, y que para la gente, le sirve, y es tu programa, de tu canal, y lo haces, o sea, si, vas a necesitar tiempo, y gente que le interese, para que lo vea, ya es porque le vas a dar, una dedicación, y lo vas a dedicar a hacerlo, tenés que dedicarlo, entonces, y eso, es abierto a todos, la señora que tiene 60 años, y quiere hacer un canal, de cocina, lo hace, los que tejen al crochet, millones de reproducciones, y hay gente, y lo hacen, entonces, esto es abierto para todos, si, es como, como, a ver, es como cuando hoy decís, se me, digo, no, no es que no sepa morrer una bicicleta, pero va, pero si, puede entrar a google, yo no se arreglo una moto, por ejemplo, google, te soluciona, google tiene la solución para todo, para todo, para todo, quien no ha entrado, para buscar algo, mira, sin ir más lejos, nosotros que estamos con las computadoras, nos pasa algo, se nos bloquean las computadoras, buscamos en otras, por gente, como solucionar el problema, bueno, hay otro youtuber, porque yo no soy el youtuber, que más gente sigue, acá hay otro youtuber, que es Angelito Pisi, que él hace muchas cosas así, arregla cosas, y bueno, y mucha gente lo sigue, tiene como más de 500 mil suscriptores, no sé cuándo, por ahí llegué a ver la última vez, y mucha gente entra, porque, claro, por ahí vos decís, alguien que no sabe de electricidad, dice, ¿cómo poner un foquito? y hay gente que no sabe poner un foquito, hay gente que no sabe, porque es así, porque todos somos ignorantes de muchísimas cosas, de muchas cosas, entonces, vos ponés, ahí está, el que te dice, mira, tenés que enroscarlo para allá, para que prenda, mira, y lo enrosca y anda, listo, y bueno, y eso es lo que ha ido ganando lugares, en todo, hoy, ¿quién no busca? Cosa por Google, no, no, eso sí, cosa por YouTube, para el último, te dejo, un análisis, hablamos de la selección, no sé si no hablaste de la Juve, a mí son dos jugadores que me gustaría verlos tanto jugar juntos, pero por una cuestión de nacionalidad no puedo verlos, no siento insultar a uno, ni insultar al otro, viste, que estamos con el Messi y Ronaldo, o somos Ronaldo, somos Messi, o no somos Ronaldo, o no lo queremos Ronaldo, porque Messi es argentino, me gustaría verlos jugar los dos juntos, que se venga todo lo que quiera, porque entre ellos, ¿viste que siempre se creó, de que entre ellos hay un... Entre ellos se tiran flores después, cada vez que hablan, porque es así, pero, ¿vos sabés lo que sería un equipo que tenga los dos? Lo que pasa es que también pasa por el tema de quién sería la estrella del equipo, viste, porque son así, hay un cierto egocentrismo, que es... porque Messi es más de perfil bajo, pero, no, las comparaciones siempre son odiosas, son odiosas, siempre, y es una frase que es real, cualquier cosa que compares, han comparado tanto tiempo Maradona con Pelé, y son dos cosas totalmente distintas, por más que jugaran al mismo deporte, y los dos pueden ser los más grandes del mundo. Sí, incluido Messi y Maradona, que también se lo comparó. Messi y Maradona, yo tuve tiempo de verlo, yo, en el 86, por ejemplo, yo ya tenía mis 7 añitos, pero era chico, pero hay distintas generaciones, hoy una generación, de 15 años, por decirte así, jamás vio a Maradona, mucho menos a Pelé, pero sí ha vivido a Messi, entonces, cuando sean grandes, van a decir, yo no vi algo más grande que Messi, aunque el argentino es tan difícil, que por no poder ganar una Copa del Mundo, que sin duda, el primero que le debe querer ganar es Messi, imagino, para decir, Tom, déjenme, yo, ¿por qué así? Pero bueno, no sé, no se le ha dado por X causa, Maradona también jugaba con 10 tipos, con 10 tipos que lo metían, o sea, la agarraba Burruchaga, la agarraba Valdano, y te lo mandaban a guardar, Messi, no tenía su suerte, y no es por tirarle malas a Higuaín, pero si Higuaín metía el gol ese mano a mano con Alemania, hoy estaríamos hablando de que Messi estaría en otro nivel. Es que la verdad que no tenemos término medio. No tenemos, somos que los grises, los grises no nos... Hace mucho tiempo que no se gana nada, pero tampoco valoramos que se haya llegado a jugar finales. También es bueno ser crítico, es bueno ser crítico con la selección, porque vos decís, una selección del tamaño que tiene la selección argentina, no puede, pasar ya no sé cuántos años han pasado, desde que Argentina no gana nada. Y de tener, por ejemplo, hoy un técnico que ni sé si tiene la fuerza para ser técnico de la selección, y que lo primero que diga en conferencia de prensa es, no somos candidatos para ganar la Copa América. Sí, sí, lo planteo de esa manera. ¿Me entendés? Lo planteo de esa manera, y yo me parece que, por X causa, esté en formación o no, Argentina siempre tiene que ser candidato a ganar la Copa América. Un Mundial te puedo creer, porque bueno, es otra cosa. La estructura de la selección. Sí, pero, la Copa América, no vas a pelear con Brasil y la Copa América. Parece que no. Parece que no. Entonces ya te tira para abajo de entrada. pero tengamos fe. Pero hay que tener fe, hay que tener fe, y hay que poner cada cosa en su lugar. Messi es un genio, Cristiano Ronaldo es otro genio. Sí, sí, sí. Maradona es un genio, y Pelea es un genio. Exacto. Entonces, para otros Di Stéfano, para otros Di Stéfano, para otros, no sé, Labruna, no sé, para cada cual, para mí Francescoli. Sí, sí. Para mí Francescoli es más grande que todos. Sí, y sube la suerte de verlo, aquí en Córdoba, en un partido cuando vino a River, con Racing de Córdoba, y vos... Una locura. Era un tipo, pero, entonces yo, a mí si me dicen, Messi, Maradona, Pelea, Francescoli, te digo. Me dicen, no podés. Bueno, pero eso ya pasa por sentimientos de cada uno, de cómo lo manete. Yo creo que hay que ser más igualativos en eso. Maradona fue grande, Pelea fue grande, Messi es grande, Cristiano Ronaldo también, y Francescoli también. También. Entonces, creo que, empezar a medir con esas cosas, nunca vamos a llegar. Es como hablar del deporte, bueno, es como sentarse con una sedia, hablar de deporte, hablar de religión y de política. Sí. No te vas a poner de acuerdo nunca. No te vas a poner de acuerdo nunca. Y es algo que, que ya es una frase hecha, pero es real. Siempre va a estar el que está a favor de una cosa y el que no. y nunca vas a llegar a una solución en ese momento. No. No te vas a poner de acuerdo nunca. Bueno, realmente agradecerte el tiempo y la verdad es que le hemos pasado bien aquí en la plaza. está lindo viendo los chicos como patean. Los chicos, la gente que viene y toma, las chicas que toman mate, y bueno, al aire libre porque estamos encerrados siempre así. Siempre encerrados. Estamos como en un mundo desconocido. Eso para que la gente que está viendo también el video sepa que nosotros vivimos encerrados y con el culo pegados en la silla. así. Entonces, salís afuera, viste, y te hacen mal. Viste, por eso tengo los lentes, no es porque me quedas el facha, sino porque el sol ya me hace mal. viste, como que me hace mal. De tanto estar, nos lleva mucho tiempo estar encerrados y al frente de una computadora. Como todo trabajo. Sí, todo te demanda tiempo. Todo te demanda tiempo. Todo te demanda tiempo y uno tiene la premisa de que las cosas deben salir de la mejor manera posible. Y para colmo, si nos ponemos en detallista, estamos más horas todavía. Más horas todavía. Sí, más horas. Así que, bueno, bueno, felicitarte primero por toda esta. Yo no, por un momento uno decía, esta es locura, y uno ya no dice locura, sino estas cosas que se hacen, que se pueden producir, y que te traes felicidad a vos, le traes felicidad a la gente. En un país donde realmente queremos que la gente esté feliz, esté contenta, y muchas veces no podemos tener envidia de alguien que lo haga, que dé esa posibilidad, ¿no? Aunque siempre está, ¿no? Qué bueno lo que decís, es cierto, porque si por ahí pensamos y queremos ir creciendo, si pensamos a que la gente que por lo menos hace que el que está del otro lado la pase bien un rato, haciendo lo que sea, no sé, ya no sé cómo encarar las cosas. Entonces, no vamos a tener cómo encararlas. No vamos a tener cómo encararlas. Una cosa, disculpa a todos los hinchas de boca, porque yo sé que me pongo pesado en Facebook, en las distintas redes. Vero, pero si fue a las redes. Tengo que estar disfrutando. Hoy se cumple un año de que le ganamos la final de Mendoza. Entonces, les tengo que, ellos, mirá si estos viejos hubieran estado en el tiempo de Bianchi. Viviría sufriendo todos los partidos, sí, hoy nos toca a nosotros y le tenemos que disfrutar. Hay que bancacela. Hay que bancacela. Como buen hincha hay que bancacela. En esto, yo siempre digo lo mismo. Si te gusta cargar, tienes que aguantar. Yo también, yo he cargado, y se han enojado, me han cargado y me he enojado con algunos, viste, por decirlo así. Y después te das cuenta que no es así. No, no, no. Si te gusta cargar, aguantate cuando te carguen y la vas a pasar mejor. ¡Reíte! ¿Por qué es así? Es así, es así. Pasa la vida. Porque si no, tomás con humor. Es un resultado de fútbol, más allá del sentimiento. ¿La final de la Libertadores? ¿Te imaginas yo que está por ahí el descensuado a la de vuelta? Está el día que está arriba de la planta. No, no, no. La final de la Libertadores era, parecía que no existía el día de mañana. No existía. Sí, sí, se terminaba el mundo. Se terminaba el mundo. Era el apocalipsis total. Era, terminaba el pitazo final y... y el que es hincha en ese momento lo sentía. Digo, ¿qué pasa? Por ahí había más miedo de no querer perder que de ganar. Porque hoy te voy a decir, no, ¿qué va a pasar si perdemos? No si ganamos. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Al otro día no pasó nada. No pasó nada. Y acá estamos. Y hoy el de River carga el de Boca y bueno, y otra oportunidad el de Boca va a cargar River. Ya lo ha hecho. Es una cuestión natural. Vos se dijo que hay que bancarse cuando la mano viene y cambia. Sí, sí. Y bueno, pongamos la mejor cara. Yo tengo 39 años. Lo que tiene es mi edad. Hemos pasado fieros momentos con River. Muy feos. Y acatamos. Gracias. Y hoy, bueno, hoy nos toca disfrutar. Bueno, Blanquito, nuevamente gracias, felicitaciones por todo y bueno, gracias, digo, por el tiempo. No, no, Fer, la verdad, cuando me dijiste de hacer una nota, no lo dudé ni un segundo, ni un segundo, porque me gusta, como te digo, yo creo que la gente que lo esté viendo se va a dar cuenta que como quienes están hablando así sin ser filmados. Es como otro video de reacción, por decirlo así. Porque, bueno, poder hablar distendidos y contarle un poquitito a la gente también de cómo es todo esto, qué es las cosas que me han estado pasando y que, bueno, vengas vos y me hables para hacer una notita, me llene de satisfacción y, bueno, dejá de mandarle un saludo grande que también vi que le has hecho una nota a Juanjo Secón. Sí, Juanjo. Bueno, Juanjo, en mis videos está la música de Juanjo. Sí, también. Que ya, en un tiempo, que también es hincha River, cuando, en un tiempo hablamos y, bueno, se me dio de decir vamos a poner el fragmento de la música de él porque, como buena arroyitense, me gusta aquel aunque no está viviendo acá en este momento, el de Arroyito, él siente que está acá, como buena arroyitense me gusta que Arroyito se vea en todos lados y cuando fueron los Gardel que estuvo él, por ejemplo, fue una satisfacción enorme. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser un poquitito así y alegrarnos porque a nuestro lugar salga a nuestro lado también. Así que, Fer, te agradezco muchísimo. El saludo grande para toda la gente que te ve, que sé que hay mucha gente que lo ve y, bueno, si después se me lo prestás lo subimos al canal de YouTube mío también y lo le diré. Por supuesto, la pena que te he editado te paso el line nomás para que vos puedas. Por favor, por favor. Fer, gracias. No, no, gracias a vos, Frankito. Muy bien. Gracias a vosotros.